Bueno, hemos estado trabajando en parte conjunta con las chicas de administración, hemos estado haciendo unos seguimientos en este tiempo y hemos detectado que hay muchas mamás que traen los niños a controles de niños sanos, pero no tienen los esquemas de vacunación completos. Entonces, a raíz de eso, el gobierno nos da autorización de nosotros a implementar estrategias para poder captar esos niños para la vacunación. ¿Por ejemplo? En este caso, vamos a implementar el no entregar la leche si los niños no tienen la cartilla de vacunación al día o que vayan completando el esquema a medida que va pasando el tiempo. Es la única forma que tenemos por el momento de captar esos niños. Así que, bueno, o sea, yo entiendo que a la mamá por ahí se les dificulta, pero bueno, teniendo la oportunidad de venir, ya que vienen a retirar la leche, automáticamente ahí implementamos para completar los esquemas. Susana, te tengo que preguntar justamente, bueno, ¿quiénes son los niños o las mamás que retiran la leche? ¿De qué edad son? ¿Y cuáles serían las vacunas que faltan? Bueno, en realidad los niños que vienen a control de niños sanos son desde recién nacidos hasta los 15 años. El tema que se encontró que los niños más chicos, menores de un año, son los que no tienen las cartillas completas. Entonces son vacunas muy necesarias y comprenden el calendario nacional. Entonces por ahí hay niños de un año que tienen la vacunación de los 4 meses y no tienen el resto. Entonces se va a ir implementando e ir completándolos para que ellos puedan ir retirando la leche. Y no se les niegue eso. Después en caso de niños, tenemos también es un lapso grande de los 2 años a los 5 para volver a... Y por ahí a las mamás se les pasa la vacunación de los 5 años, que es la del ingreso escolar. Entonces eso también se están implementando, pero esa leche particularmente no se entrega acá, sino en el área social. Entonces vamos a ir captando así a medida que vayamos viendo las deficiencias. Estamos hablando también de lo que tiene que ver precisamente que no solamente se detecta... Ustedes detectan porque vienen a buscar la leche, pero quizás haya un marco de población que también está enfaltando. En realidad la población es mínima la que nosotros tenemos que vienen a controles de niños sanos y a retirar la leche. Pero en sí, en la población en general, tenemos mucha deficiencia en eso. Entonces bueno, este año por ahora estamos implementando esto. El año que viene se implementarán en controlar cartillas en los jardines o pedirle a las mamás y a las guardes que exijan la cartilla de vacunación para que nosotros podamos vigilarlo y poder llegar a la población para que tengan acceso a estas vacunas que son gratuitas y muy necesarias. Hoy ahí se encuentran vacunas en el hospital. Sí, se encuentran. La única vacuna que está en falta, pero es a nivel nacional y no sabemos hasta cuándo, porque están implementando un recorte de esa vacunación, es la de meningitis, que va a los tres meses y a los cinco. Y se hace un refuerzo a los 18 meses. Y era también que se colocaba a los 11 años, con el ingreso de los 11 años al secundario. Pero bueno, en este momento están mandando reducida, pero les empezaron a mandar, que eso es lo importante. Vamos a ir acomodándonos a medida que vayan mandando más cantidad de dosis. Se está planificando algo para el año que viene, como decía recién, no solamente con las guardes, sino también con jardines infantes y también primarios. Sí, en realidad estamos pensando en plantear que en la primera reunión anual que se hace, que los papás van a las reuniones para ver la implementación de cómo van a ser las calificaciones, cómo van a empezar, qué maestra, en llegarnos y comentar la importancia de la vacuna en ese momento. Entonces, para ver si podemos llegar más a las mamás, porque tenemos mamás que sí que vienen acá al hospital y es la población que nosotros captamos. Pero las que no vienen, que van a los institutos privados, porque tienen obra social, entonces nos cuesta llegar a esa población. Por el momento vamos a empezar con los que vienen acá, que tienen plan de hacer, que se hacen controles de niños sanos y retiran la leche. Y ya para el año que viene se implementará otras estrategias. ¡Gracias!